Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos latones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Marinho estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Bienvenidos. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la plenaria aprobó en segundo debate el proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento del Senado. Sistema General de Regalías. Componencia la coordinadora, la senadora Maritza Martínez del Partido de la U, quien indicó que el espíritu de la iniciativa es la reactivación económica del país para superar los efectos devastadores causados por la pandemia del COVID-19, especialmente en las regiones más golpeadas. Las noticias son muy buenas para todo el país. Vamos a tener más recursos para los municipios, la totalidad de municipios de toda Colombia. Y además se van a priorizar aquellos que tienen mayores índices de pobreza. Se va a hacer justicia con las entidades territoriales productoras de recursos mineros y petroleros. Ellas van a recibir un incremento sustancial en la asignación directa de regalías. También tenemos noticias maravillosas para el tema ambiental, porque por primera vez el sistema de regalías va a destinar un 5% para la protección de áreas estratégicas y lucha contra la deforestación. Las comunidades étnicas por primera vez van a tener voz y voto en las instancias decisivas del sistema, porque así van a tener ese espacio en la Comisión Rectora, que es el ente rector de todo el sistema, y también en los OCATs regionales para los asuntos que competen a estos pueblos étnicos. Una noticia maravillosa para las universidades públicas. Van a recibir el 5% por lo menos del sistema general de regalías. Y qué decir del sector agropecuario, un sector que sale fortalecido con este proyecto de ley. El Senado adicionalmente eliminó la posibilidad de mantener los contratos de yacimientos no convencionales. Y por último, un capítulo especial de reactivación económica que incluimos en este proyecto va a permitir que en el año 2021, en medio de esta crisis generada por el COVID, las economías locales y regionales cuenten con recursos, proyectos, obras que van a dinamizar la economía, generar empleo, que es lo que buscamos con este plan de reactivación. Durante la discusión, el primer vicepresidente del Senado, el liberal Jaime Durán Barrera, resaltó la labor realizada por su colega Maritza Martínez y expresó que niega la propuesta que abre camino legal al fracking porque es una propuesta que afecta al ecosistema. Felicitar a Maritza Martínez y a todos los ponentes y a todos los miembros de la comisión que han logrado desarrollar el proyecto de regalías y que lo llevamos ya prácticamente votado en su totalidad. En lo que tiene que ver con este tema, yo quiero expresar que no lo voy a votar porque creo que por la vía de atrás se trata de legalizar el fracking en Colombia. Yo creo que esa es una discusión que debe darse en otro contexto, que debe darse a otro nivel. Yo creo que debe esperarse qué desarrollo tienen los temas en el Consejo de Estado, qué desarrollo tienen las pruebas pilotos que están haciendo. Pero para muchos de nosotros en el país creemos que el fracking atenta contra el ambiente. Todas las situaciones que se viven con el cambio climático las estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia que indudablemente tiene que ver con todos estos temas. Y naturalmente creemos que no es prudente tratarlo en el día de hoy. Y además, como lo digo, no estoy de acuerdo con la explotación de hidrocarburos a través de la modalidad del fracking. Voces del Senado En la sesión virtual de la Comisión Séptima se realizó el foro de cambio de régimen pensional que contó con la presencia de funcionarios del gobierno, así como representantes de las entidades relacionadas al fondo de pensiones. Durante el debate fue socializada la iniciativa que plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos de ser mayores de 52 años para los hombres o mayores de 47 años para las mujeres, además de haber cotizado un mínimo de 750 semanas. El senador del partido de gobierno Centro Democrático, Gabriel Velasco, indicó que el foro permitirá afianzar conceptos a ajustar para la ponencia, teniendo en cuenta los datos revelados en la comisión. Las diferentes intervenciones nos han dado luces, que era lo que estábamos buscando con este foro, poder conocer los diferentes puntos de vista frente al mismo, me parece que es fundamental. Yo creo con una preocupación, que lo tengo que decir, y la preocupación que tenemos es el impacto fiscal que tiene este proyecto de ley, que según el Ministerio de Hacienda estamos hablando de un impacto fiscal futuro de 34 billones de pesos. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en la discusión que se viene y se va a generar, porque entendiendo las diferentes posiciones, este es un asunto mayor que creo que tenemos que abordar, y seguramente no es este el momento, pero seguro en el debate del proyecto. Por su parte, el jefe de la cartera de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, señaló los procesos que tienen los diferentes fondos de pensiones para el cambio de régimen y los colombianos puedan escoger. Porque si nosotros estamos en un régimen, digamos en el RAI, régimen de ahorro individual, pasar a un régimen de prima media donde el Estado subsidia, pues hay un impacto fiscal, eso no se puede negar y así debe ser. Frente aquí, lo que maneja el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con Colpensiones, hay un tema muy sencillo que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver, mire, abril 30, ¿cuántos procesos tenemos o cuántos procesos se tienen? Cerca de 34.230 procesos, en los cuales colfondo 6.343, por venir 17.692, protección 8.795, escambia 1.400. Y hay otro dato muy curioso que pedí esa información, es con qué porcentaje, digamos, se gana o se pierde estos procesos. Por lo tanto, aquí está en juego otras circunstancias. Cuánto le cuesta a la nación cada proceso, el tema cuánto le cuesta colpensiones, todo ese tipo de situaciones que hoy están dando lugar a este proyecto de ley. Asimismo, la senadora conservadora Nadia Ablel afirmó que desde el legislativo se dará trámite a esta iniciativa que establece mejores condiciones para quienes elijan su cambio de régimen pensional. Creo que es una oportunidad que le podemos brindar a todos los colombianos, a todas aquellas personas que están a puertas de pensionarte y que no contaron con esa oportunidad de tomar esa doble asesoría en el término establecido. El Congreso hoy tiene una oportunidad de remediar, por lo tanto, esa mala decisión de haberse cambiado o de afiliarse sin haber contado con esa información precisa y las implicaciones, los beneficios o las desventajas que traería el cambio de régimen o una afiliación. Yo creo que esta es una gran oportunidad que vamos a estudiar muy a fondo con todas las recomendaciones, con todas las observaciones que se presentaron hoy. propuso este foro y que hoy enriquece mucho más el debate, pues tiene una preocupación que es muy viable, pero creo, senador, también que tenemos que analizar cuánto está pagando hoy en día el país por todos esos procesos como bien lo anunció el ministro de Trabajo, donde son más de 34.000 procesos, casi 40.000 procesos, y donde hoy en día los usuarios están ganando alrededor del 95%. Eso también implica un gran impacto fiscal, un gran detrimento para el Estado, pero no solamente para el Estado, para los usuarios, para todos los afiliados que tienen que asumir esa carga de acudir a la justicia para hacer efectivo su derecho a la pensión. Como docente y representante del movimiento como voceras no, María del Rosario Vázquez manifestó que las garantías que contempla la norma darán claridad sobre los procesos de afiliación, del cual considero que muchos colombianos son víctimas. Sin embargo, las víctimas de los fondos privados de pensiones tenemos que este cambio de régimen, este proyecto de ley, es una reivindicación de nuestros legítimos derechos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que reclamamos es que efectivamente fuimos víctimas de afiliaciones engañosas, como presiones y exigencias legales por parte de los empleadores a que nos afiliáramos las AFP o para que recibiéramos asesorías por parte de las AFP. También hemos encontrado casos de ausencia de consentimiento por parte del trabajador en dichas afiliaciones. La mayoría de los casos, los afiliados están haciendo este reclamo, dicen no haber recibido, como fue mi caso porque yo también soy una persona afectada, no haber recibido información verdadera, completa, sobre las condiciones del régimen privado de pensiones. No obstante, la senadora del Partido Centro Democrático, Mila Romero Soto, precisó que si bien la norma contempla aspectos positivos, hay puntos para la ponencia que deben ser analizados en los casos de cambios de régimen pensional. Tiene aspectos positivos, por ejemplo, como el que se benefician a las mujeres mayores de 47 años y a los hombres mayores de 52 que se trasladaron del antiguo Seguro Social, hoy colpensiones, al régimen de ahorro individual y desmejoraron sus condiciones pensionales. Pero también tiene aspectos negativos, no están determinados ni en la exposición de motivos ni en la ponencia del número de personas que se benefician. Y vemos que hay diferencia entre las cifras presentadas, tanto por el Ministerio de Hacienda como por asofondos. Entonces es importante decir que aquí cada caso pensional debe ser tratado de manera individual y particular, ya que muchos factores influyen en el aumento o no de la mesada pensional y el porcentaje de la tasa de reemplazo, entre otros. Así las cosas se debe estudiar cada caso particularmente para evitar que por una puerta temporal pretende abrir la propuesta legislativa, pues se traslade personas a las que su régimen de pensiones actual puede ser más beneficioso que el otro, el que el proyecto de ley pretende o está diciendo que se pueda permitir. Voces del Senado Los senadores de la Comisión Sexta escucharon al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien presentó las acciones adelantadas por esta cartera durante los dos años del gobierno del presidente Iván Duque. El ministro Restrepo informó sobre las medidas que se adoptaron en sectores de restaurantes y de turismo, incentivos adicionales como la exclusión del IVA, la eliminación transitoria de la sobretasa a la energía y las garantías para los sectores más afectados durante la pandemia. En el último mes acabo de ver el resultado de la exportación de elementos de protección. Colombia no exportaba más de cientos de miles de dólares. Hoy está exportando cerca de 30 millones de dólares en esos elementos de protección. De la misma manera, buscamos que los colombianos tuvieran un acceso a los bienes básicos, evitando el hambre, la pandemia de hambre que se ha presentado en otros países. ¿Cómo? Por un decreto de control de precios que controló especulación y acaparamiento. En una primera etapa tuvimos que intervenir en algunos casos, pero se adoptó algo que era atípico en ese momento, también en restricción a importaciones y también en diferimientos arancelarios, y con un seguimiento cada tres días a los inventarios de 134 productos de bienes básicos. Y en materia de empleo, tomamos varias decisiones. La decisión de diferir el pago de impuestos y de contribuciones en IVA, en RETA, especialmente para el sector del turismo y otros sectores asociados, en contribuciones como la contribución parafiscal en turismo, disminuyendo también los costos de pensiones, logrando también liquidez a través de líneas de crédito especiales, en una primera etapa, con sectores más afectados, incluso antes de la emergencia, la primera emergencia. El senador John Moisés Besaile, del partido de la U, solicitó al ministro Restrepo y en general al gobierno nacional llevar las ayudas que ofrecen realmente a los colombianos que lo necesitan, como es el caso de los pequeños y medianos empresarios. El gobierno, mire, acaba de dar casi en crédito a Avianca un millón y medio de dólares en crédito. Estos recursos, ¿a cuántos microempresarios, a cuántos pequeños comerciantes, a cuántos integrantes del sector turístico no hubiese beneficiado? El viceministro de Hacienda dice que están salvando 500 mil empleos con Avianca. Esto no es así, señor ministro. Avianca tiene aproximadamente 17 mil empleos directos y es una sola empresa. En cambio, estos recursos que lleguen realmente al que lo necesita, al microempresario, al pequeño comerciante, al pequeño, por ejemplo, no le compete a usted, pero al sector agropecuario. Y esto beneficia a mayor cantidad de comerciantes, desempleadores de toda Colombia. Ministro, una propuesta. El ministerio solo, el gobierno solo, el gobierno nacional no puede hacer todo. Involucremos en esto. Hoy, después de esta pandemia, en la pospandemia, que es que se va a notar la realidad que va a vivir el país en cuanto a la generación de empleo. Involucremos a gobernadores y alcaldes a través de ese convenio y que ellos lleven un censo real para que la plata, los recursos de crédito blandos, de crédito muy flexible, lleguen verdaderamente al que lo requiera. Controlar las importaciones, renegociar la deuda externa y colocar en cintura a los bancos, solicitó el senador del partido Alianza Verde, Jorge Eliezer Guevara. Estamos y controlar el tema de las importaciones, ¿sí?, para garantizar la producción nacional. Ministro, mire, yo antes decía que yo quería ser ministro de Educación algún día. Hoy quiero ser ministro de Agricultura. Montemos una procesadora de frutas en varios sitios. Una en Pacho, por ejemplo, va a procesar jugo de naranja y abastecemos el país de jugo de naranja. Una en el Tolima para producción de mango y abastecemos el país de jugo de mango. En el Caquetá montemos una procesadora de lácteos. ¿Cuánto llevan los habitantes de San Vicente peleando por un frigorífico, peleando por una procesadora de quesos? Nada, ministro, nada le llega. Sí, pero fácilmente importan. En la pandemia importaron 200 mil toneladas de leche. Lo dijo el tiempo. Yo no sé si el tiempo está echando mentiras, ¿cierto? Entonces, lo segundo, ministro, yo no estoy diciendo que neguemos la deuda externa. Yo lo que estoy diciendo es renegociamos la deuda externa. Eso es posible. Llamen a la señora Cristalina y ella les dice, sí, miremoslo. Sí, mire, si los más garosos del mundo en la banca son los colombianos y nos permitieron a decir no les cobramos unos meses, les diferimos la deuda. Lo que se hizo con los bancos en Colombia es diferir la deuda. Claro, nos cobraron los intereses, ¿no? Y, ministro, encintúren a la banca. Oblíguenlos a bajar la tasa de interés. Por su parte, la congresista Rubi Chagui resaltó el trabajo que viene haciendo el ministro de Comercio, Industria y Turismo con respecto al manejo dado durante esta pandemia y a los procesos que viene adelantando en la reactivación económica del sector. Asimismo, hizo un llamado ante las cifras de desempleo en el país y pidió la pronta activación de créditos a microempresas para que generen nuevos empleos. Digamos que hay un tratamiento también especial a estas horas en donde de pronto no se llega por vía aérea, sino por vía terrestre y que es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta porque también han sufrido muchísimo con todo este tema de la cuarentena. Bueno, todo el sector del turismo y volverla a recomendar, querido ministro, al sector de los bares, de los restaurantes. Miren, yo recibo y yo sé que en la comisión también llamadas a diarios. Como lo decía el senador Serpa, son más de 34.000 restaurantes que han cerrado, son más de 250.000 personas afectadas. Tengámoslo en el orden también de priorizar para todo lo que viene con el tema de reactivación, ministro, a ver si podemos llegar a ellos con el tema de los créditos, con esa línea de bancóldeos que usted ha dicho que son 400.000 millones que va a prestar en temas de primer piso, a ver cómo llegamos a esa población que es importante. Durante el desarrollo de la sesión, el senador Antonio Zavarain del partido Cambio Radical calificó como un atropello al sector del reciclaje la expedición del decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, expedido por el despacho del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. El sector del reciclaje es un sector en el cual está inmerso un sector muy vulnerable de la población. Para mí está siendo golpeado el sector exportador y toda su cadena de reciclaje. Y están siendo golpeados por las políticas del gobierno que lucen parcializadas, queriendo proteger, oígase bien, queriendo proteger a la industria siderúrgica. ¿Y los protegen por qué? Por una sencilla razón, porque tienen problemas como son los altos costos de energía, los costos de transferencia logística, por la ubicación de las plantas y la topografía de nuestro país, que hace que sus procesos sean los más altos de América Latina y los vuelve poco competitivos con relación a productos de otros países. Yo pienso que el gobierno tiene que colocar algo de voluntad para tomar acciones en el proceso de importación de productos terminados de la industria siderúrgica asiática, turca, y por sobre todo el contrabando. Pero se opta por tomar medidas drásticas, demasiado drásticas, demasiado drásticas, como la prohibición de la exportación de chatarra ferrosa interviniendo la libre competencia del mercado. Voces del Senado Como inconcebible calificó el senador conservador Efraín Cepeda, la demanda Electricaribe al distrito de Barranquilla, pues indicó que se han visto perjudicados con una empresa de pésimo servicio, que se quedaba con subsidio del 60% de los barrios subnormales y aún con recursos no hizo normalización de redes eléctricas. No me cabe en la cabeza la demanda de la interventora de Electricaribe al distrito de Barranquilla. Nosotros somos los perjudicados, el perjuicio lo hemos recibido los costeños, los barranquilleros, los atlanticenses en este caso. Realmente es esa empresa la que nos debe indemnizar. Además, recordemos que los operadores de Electricaribe se quedaban con el subsidio del 60% de los barrios subnormales, que de entrada si hay deuda es solo del 40%. Esos subsidios solo aparecieron en la caja de la empresa. Lo otro, no hubo normalización de redes eléctricas, a pesar de que ahí estaban los recursos. Y lo último, es inconcebible. ¿Cómo van a demandar a un ente territorial por la deuda que tienen unos particulares? Esos son los particulares, pero los particulares que han recibido muchos perjuicios y tampoco merecen una demanda. Rechazo de plano esta demanda de Electricaribe. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que avanza el estudio del Presupuesto General de la Nación para el año 2021 en las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes, para el cual los congresistas solicitan que se ajuste a las necesidades del país y asimismo piden aumentar los recursos para el agro, el deporte, el turismo, la cultura y el medio ambiente. En dicha sesión, que se realizó de manera virtual, se citó al gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien informó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2021, que tendrá un incremento del 19% con respecto a este año. El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2021 asciende a 314 billones con un crecimiento nominal de 19% respecto al presupuesto inicial de 2020. De este total, 185 billones, 59% se asigna a funcionamiento, el 24% al servicio de la deuda y el 17% a inversión. Frente al presupuesto inicial de 2020, las apropiaciones para transferencias aumentan 13%, las de inversión 23% y las de servicios de la deuda 42%. Este incremento en el servicio de la deuda se deriva del incremento de 30% en el saldo de la deuda del Gobierno Nacional en 2020, producto de la emergencia por el COVID-19, e implica que este rubro pasa a representar el 25% del total de presupuesto en 2021. En materia de ingresos, el proyecto afora rentas corrientes por 154 billones, recursos de crédito interno y externo por 64 billones, y otros recursos de capital por 96 billones, dentro de los cuales se encuentran 12 billones para enajenaciones de activos de la nación, los cuales pueden resultar difíciles de lograr. El análisis del presupuesto para 2021 necesariamente debe considerar los impactos que ha generado la emergencia por el COVID-19 en la economía durante este año. El senador John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres, preguntó al director del Banco de la República sobre los recursos obtenidos de la venta del 67% de las reservas de oro del país, pues en este momento las MIPIMES necesitan el apoyo financiero para reactivar el aparato productivo del país. Consideramos importante la necesidad del aplazamiento de los pagos de las deudas. Creemos que ese incremento, como bien lo explicaba el señor Contralor, donde hay un incremento del 44% en los temas del servicio de la deuda, muchos de ellos asociados a la amortización del capital, requeriría más bien una flexibilización mayor, una extensión mayor para el pago de la deuda, porque obviamente ahoga completamente las posibilidades presupuestarias del país, al punto que genera limitaciones muy grandes en rubros, como por ejemplo el tema agrícola en Colombia. ¿Cómo es posible que estamos disminuyendo el 17.6% del presupuesto en la parte agrícola cuando ese sector primario es fundamental para la reactivación económica en los programas de la Agencia de Desarrollo Rural, que se reduce inclusive en un 46%? Nos preocupa profundamente eso. Llama la atención el presupuesto, el incremento en los gastos de comercialización del 69%. Y para nosotros sería importante que el Estado definitivamente hay que considerar unos elementos de movilización en la reactivación económica del aparato productivo. Deben trabajar de manera articulada para lograr los objetivos, indicó el senador liberal Rodrigo Villalba, quien expresó además que la reactivación se consigue con plata, crédito blando, con años de gracia y a largo plazo. Lo importante es que el gobierno ha anunciado un plan de reactivación de 100 billones de pesos, eso es plata. Yo quiero que aquí alrededor de discutir este presupuesto, que es el presupuesto de la reactivación, nos diga dónde va esa plata. Eso es lo que quiero. 100 millones son esa alta plata. Entonces, que nos la digan, nos la desengloben, nos la discriminan. Entonces, al señor ministro de Hacienda, a los demás funcionarios del gobierno, nos digan dónde están en los 100 millones, porque nos parece que es el plato fuerte del presupuesto del 2021. Entonces, quería decirles allá. Ahora, en ese tipo de refinanciación viene por el fondo, el FOM, que tiene unas misiones importantes, atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Yo les quería decir, y les digo, y tal vez mis colegas de Comisión Tercera, me oyen siempre, articulación, señor ministro de Hacienda, articulación. Yo sigo viendo que en esa falta de articulación nos van a tener problemas. Mire, yo miro en este tema del Centro Sur, el departamento de Huila, donde soy. Aquí vienen unos recursos importantes para algunas sedes municipales que la necesitan, pero no vienen para el Hospital Grande de la región, que es el Hospital Universitario de la Ciudad de Neiva, que atiende. Y va a atender todo el impacto de la crisis sanitaria del departamento de Huila, aparte del Caquetá y Coutumayo. Y esto, que si coordinaban con autoridades regionales, les iba mejor. De modo, pues, que quiero insistir mucho en eso. Por su parte, la congresista Maclaudia Castellanos, del partido Cambio Radical, dijo que el gasto público bien dirigido es esencial para evitar incrementos en la desigualdad, la pobreza, la marginalidad y la criminalidad, y afirmó que el presupuesto debe tener un enfoque claro para reactivar el empleo, especialmente para el caso de las mujeres. Quiero recordar la insistencia de varios analistas sobre la necesidad de que el emisor reduzca sus tasas de interés a niveles iguales o muy cercanos a la inflación. Sé que se han hecho esfuerzos, pero usted sabe que esto favorecerá la financiación para la reactivación y, por ende, se dinamizará la economía. Reconozco que el banco ha hecho reducciones a las tasas, pero han sido muy paulatinas. En mayo estaba en un 3.25% y en el día de ayer efectivamente se redujo llegando al 2%, siendo esta de las más cercanas que hemos tenido a la inflación ahora del 1.76%. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuál es la causa de esta lenta progresividad? Especialmente cuando otros bancos centrales han reaccionado más rápido. Recordemos que el sistema de reserva federal de los Estados Unidos redujo sus tasas al rango de 0 y 0.25%. No dudo que el banco haya sido previsivo, pero esta coyuntura implica medidas que impulsan o que impulsen al sistema financiero a responder más eficientemente. Recoger todo el dinero que está rondando en el país pidió la senadora Aida Bella del partido Lista a la Decencia, quien puntualizó además que la Contraloría debe ayudar a rescatar la plata que se pierde en las deducciones, pues no se puede seguir regalando el dinero que le pertenece a la nación. Como siempre he hablado en las comisiones económicas, este es un país que regala sus intereses. Entonces yo sí quiero proponer no que vendan ecopetrol, ni que vendan el CENIR, ni que vendan los activos que realmente nos producen. Eso no lo hace nadie. Solamente a nosotros nos ocurren unas cosas completamente absurdas. Yo le propongo al ministro, que no está por ahí, pero en fin, que recojan lo que en este momento está rodando por todas partes. Año tras año ustedes me escuchan de hablar de las cámaras de comercio. Ese billoncito que ellos reciben nos sirve a nosotros, ¿cierto? Porque ellos ya tienen suficiente para trabajar. Tienen sus grandes inmuebles, tienen sus grandes cosas. Pero ahora he encontrado algo que están haciendo en otros países, que son las otras deducciones. Hablo de la India. En la India están discutiendo si las otras deducciones que representan lo mismo que representan para nosotros, 229 deducciones en este país. Otras deducciones que no sabemos cuáles son. Yo creo que no sabe ni siquiera el director de la DIAN, pero ya lo tendremos en esta comisión. Yo sí creo que un papel que tiene que jugar la Contraloría es ayudarnos a rescatar la plata que se está perdiendo, por Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las otras deducciones? Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Concluimos la emisión del día de hoy. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico, quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.